Hola, muy buenas, mi nombre es Ramiro Adrada, soy artista plástico y audiovisual de la Fundación Yehudi Menuhi en España y hoy os traigo una actividad, una actividad plástica en donde vamos a crear dibujos abstractos y establecer vías de comunicación con las personas con las que estamos pintando y dibujando. Es una actividad donde nos vamos a manchar, donde nos vamos a pringar y siempre hasta el nivel que nosotros queramos, pero yo la he hecho en los colegios, la hemos hecho en casa, la hemos hecho muchas veces y es una actividad que resulta muy divertida y en donde ocurren muchas cosas interesantes. Bueno, pues vamos a presentaros los materiales, ¿vale? Vamos a trabajar con témperas, con pintura de manos, un rodillo, pinceles, papel continuo blanco y cero. Lo primero que vamos a hacer es pegar en el suelo nuestro papel continuo y a partir de aquí entra la pura libertad, hacer lo que quieran, es decir, les ofrecemos los botes de pintura y pueden echar la pintura, pueden andar, bailar, golpear, arrastrar, sentarse, tumbarse, es decir, todo está permitido. Consiste en que jueguen, ellos mismos van a descubrir cómo se mezclan los colores, cómo aparecen colores nuevos, cómo si arrastran el pie ocurren unas cosas y si golpean con las manos ocurren otras cosas diferentes. Y, bueno, pues tenemos que estar preparados para meterles posteriormente ellos y nosotros en la bañera y en la ducha, pero es todo lo que hay, es un agua, la pintura se va, volvemos a estar limpios y, sinceramente, pasan un rato divertido. Son diferentes, veréis que hay chicos, chicas que les gusta mancharse más, a otros les gusta mancharse menos, no hay ningún problema y que lo disfruten, básicamente que lo disfruten. Una vez que tenemos la superficie pintada, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ayudarles, ¿vale? Ayudarles a rellenar esos huecos en blancos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un rodillo. Vamos a pasar el rodillo por toda la superficie, rellenando a nuestro gusto, dejándoles que rellenen a su gusto, pues esos espacios que han quedado más blancos, que han quedado más vacíos. Incluso en donde hay pintura también, que pasen el rodillo e ir cubriendo todo con el rodillo. Bueno, pues como podéis ver, el dibujo cambia y se modifica al haber pasado ese rodillo. Volven a ocurrir cosas distintas y diferentes. Y este es el momento en donde yo les pido que elijan, que elijan una parte del dibujo, qué trozo del dibujo les gusta más, qué trozo se quieren quedar. Y sobre ese trozo podemos hablar. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú qué te crees que es? Pues yo creo que es un elefante, pues a mí me parece un planeta, pues yo creo que es una selva, yo creo que es una playa. Y a partir de ahí surge una conversación, una conversación con ellos. ¿Y qué harías en esa playa? ¿Y te gusta la playa? ¿Y con quién te irías a la playa? ¿Y cómo te sientes cuando estás en la playa? Empieza una conversación. Una conversación que compartimos, en donde nosotros también aportamos qué nos parece a nosotros y qué vemos y qué sentimos nosotros y qué imaginamos nosotros. Y ellos se abren en esa conversación invitándoles, pues nada, a compartir, ya que siempre que hablamos, hablamos de nuestra vida, nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestras experiencias. En definitiva, cuando hablamos, hablamos de nosotros. Y como siempre, pues os invitaría a coger ese trozo, ese trozo que han elegido y enmarcarlo, ponerle un pequeño marco y que forme parte de nuestra vivienda. Bueno, como podéis ver, la actividad no entraña complicación alguna. Lo único que entraña es que es mucho jaleo. Nos pegamos una buena ducha, nos lavamos y se acabó el problema. Y ahí, pues bueno, tener en cuenta la diferencia de estar en casa, estar en la escuela. ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Qué podemos hacer en la escuela? De manera que varía un poco. Y dentro de la escuela, pues muchas veces, hasta qué punto nos queremos liar en estar con barreños, limpiar los pies de los alumnos, etcétera. ¿Vale? Pero, bueno, pues el resultado es el que habéis visto. Espero que os haya gustado, que os sirva, que os sea práctica. Y nos vemos pronto. Que vaya todo muy bien. Hasta luego.